El Ciervo de un Capitán Ellos le dijeron, perreo de muerte Y le escupieron el rostro, le escupieron el rostro Le dieron de puñetazos, mientras otros le apofeteaban Y se burlaban de él, y se burlaban de él Pero él venció al pecado, porque él fue tentado Pero él venció a la muerte, aunque fue crucificado Él no cayó, y aunque murió, resucitó Y él vive hoy, en mi corazón En mi corazón Y en donde ha azotado, lo entregó Para ser crucificado, desnudando de él Pusieron sobre su cabeza, una corona de espina Y se burlaban de él, y lo crucificaron Y se burlaban de él Pero él venció al pecado, porque él fue tentado Pero él venció a la muerte, aunque fue crucificado Él no cayó, y aunque murió Resucitó Resucitó, y él vive hoy En mi corazón En mi corazón En mi corazón Él es el Rey Él es Señor Él es Dios Él es mi Dios Él es Dios Él es Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video